Y de pronto, un día que estaba de vacaciones, vino un compañero, un militar y otro compañero más y me dijeron, hacía falta que usted si podía hacer este trabajo. Digo, ay, cómo no, para el jefe, yo lo hago. Entonces me trajeron los grados sin las ramitas, la vera y el olivo. Y yo acepté, perfecto, cómo no, ese es un honor, un privilegio, tuve ese honor, de que me vinieron a buscar, porque ellos cogieron referencia de cómo yo trabajaba, yo con el amor de la vida, puse todo mi corazón para darle a lo mejor al jefe. Lucía Lucinda Betancourt Montenegro es el nombre en su identificación de nacimiento, pero para su familia, sus amigos y el jefe, ella es Dinora, la abordadora de los grados en el uniforme del comandante Fidel Castro. Pero después fue para toda la vida, en mis vacaciones, en todo tiempo, cuando me retiré de lo que es el trabajo mío, que era un taller de bordado, dije, bueno, me tengo que retirar, porque ya yo tenía la vista un poquito gastada ya, y el organismo. Entonces me dijeron, ay, queremos ver si usted puede seguir trabajando en su casa. Digo, le mientras tenga salud y vista, todo lo que quiera el jefe lo va a tener de mí. Y entonces me lo llevaban a la casa ya. Tengo el honor de haberle, haber estado simbólicamente a su lado, porque cuando él viajaba y cuando iba a todas partes, yo iba con él y mi amor, mi respeto, mi cariño, mi admiración, eran para él siempre. Durante 50 años, Dinora abordó con respeto y lealtad absoluta el rombo rojinegro, la estrella relieve y las ramas de olivo y laurel que el líder de la revolución cubana llevó sobre sus hombros. Entonces, ellos me traían las charreteras marcadas, con dibujos, el dibujo, pero que para dibujar eso costaba mucho trabajo, y el dibujo lo hacían un poco de las estrellas y que medirle la cantidad, el tamaño y el rombo. Entonces, yo las perfeccionaba con la máquina modesta, es decirlo, pero yo tenía tanto amor que yo las tenía que hacer derechitas y de la punta, como es decir, ellos me las traían dibujadas. Cuando yo terminaba de trabajar, recogían las charreteras y me decían, esto es, era para ayer. Entonces, yo estaba de vacaciones y yo tenía un pasillito que daba a la calle y yo miraba, porque al momento llegaban corriendo. Entonces, yo uso hilo 60 mercerizado, era ancla cuando aquello, después era DMC, cualquier marca de esas que tiene que ser mercerizado. Y es lo que uso, porque la máquina es la que trabaja. Yo guío la máquina, pero el trabajo lo hace la máquina. Cuenta Dinora, esa humilde cubana que tardaba varias horas para concluir su anónima tarea, bordar el rombo rojo y negro con la estrella blanca en el centro que comenzó a llevar Fidel al triunfo de la revolución. Años después, al dibujo original se le incorporaron las ramas de olivo y laurel. Y entonces, a la camisa había que hacerle el mismo bordado, exacto, igual. Había que hacerle el rombo y hacerle todos sus atributos. Cuando empezó el laurel y el olivo, me vinieron a buscar y me dijeron, mira, aquí hay que agregarle esto a los grados, a ver si usted, yo le digo, ay, no se preocupe que se le va a agregar. Y se lo hice ya después con la laurel y el olivo. Eso para mí fue un honor, un privilegio que tuve de que me vinieran a solicitar ese trabajo, que para mí era la vida. Rememora Dinora que durante todas estas décadas, en una ocasión se enfermó y buscó con total discreción que otra persona hiciera el trabajo por ella. Suponía que el jefe no sabía quién era su bordadora. Pero como siempre, Fidel es Fidel y no deja de sorprender por su sencillez y grandeza. Di con una compañera y digole, él no se va a enterar de que nadie, que yo se lo bordé, dice, usted no vaya a decir nada, que yo estaba en una reunión y oí el caso. Me perjudica. Él, cuando vio los grados, dice, esto no me lo bordó Dinora, porque él sabía observar todas las cosas con detalle, con detalle. Lo mismo que hizo con eso, hacía con todo en la vida, detalles. Y tuvo ese detalle conmigo que él nunca lo supo ni yo tampoco, porque yo, incapaz de decir que la compañera había oído la conversación, pero estuve orgullosa de ver que él se preocupó por eso. Sobre sus hombros, bordados en las charreteras de camisas y chaquetas, Fidel portaba sus grados de comandante en jefe, el rombo rojo y negro, con la estrella blanca en el centro, y alrededor del rombo bicolor, una rama de olivo y otra de laurel, con cinco hojas cada una de color amarillo. A él se le estaba haciendo constantemente uniformes para que tuviera reservas. Todavía después que él se enfermó, todavía le quedaban uniformes hechos de los que yo le bordaba. Yo siempre, 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 a la hora que fuera, le hacía los uniformes, porque a él no se le podía hacer en el momento, había que hacerle una reserva, porque él sí podía, tenía que viajar a su horario. Yo podía hacerlo, yo estaba hasta las dos de la madrugada cuando venían así, y yo lo hacía con amor, ya le digo, con amor y respeto, con todo el respeto que me merecía él, que lo dio todo por la revolución. Él era humano, era honesto, leal a todo, y fue siempre leal, no se le pudo manchar su vida. No lo pudieron tocar ni con las balas. Dinora trabajó durante décadas en el anonimato, y estuvo frente a Fidel en una sola oportunidad. Fue en 1994, cuando varios trabajadores recibieron un diploma de reconocimiento por sus más de 30 años, trabajando junto al comandante en jefe. Me dijeron, arréglese con lo más bonito que tenga, que va a ser una actividad. Y yo no sabía lo que era, dónde se da. Entonces, cuando me llevaron, era en el Palacio de la Revolución. Estaba el salón, bello, y había varias mesitas con varios para entregar. La distinción es dar reconocimiento. Párense aquí, hagan esto, hagan lo otro. Y digo, ¿quién será? ¿Quién vendrá? Que tanto protocolo y tantas mesitas. Y resulta que de pronto dicen, vamos, que ya llegó. Digo, ¿quién será quien llegó? Formen ahí la fila. Cuando dice, es el jefe. Digo, ay, mi madre, qué emoción. Entonces, a mí me tocó que él me la entregara a mí. Él con un afecto tan grande. Entonces, esa expresión que él hizo y que me hizo así, me cogió la mano. Yo no la puedo olvidar para nunca. Y por suerte me quedó la foto porque yo le decía, ay, Fidel, necesito la foto. Dice, la foto va. Lucía Lucinda Betancur Montenegro, conocida por Dinora, bordó durante cinco décadas los grados de comandante en jefe. Más que un dibujo, bordó un símbolo para Cuba y para el mundo. Yo siento un honor tan grande y una satisfacción y que esto me lo voy a llevar a la tumba, mi vida. El honor que tuvieron conmigo y la lealtad que yo tuve con él porque yo sí, sí fue legal para él. Entonces, yo cuando veo los grados, me emociono. Estar en el anonimato, pero estar con él y fiel a él. Eso lo llevo en mi corazón y mi hermana, el orgullo de haber tenido una hermana como yo, que fue fiel igual que ella conmigo y con Raúl. Entonces, su inseparable hermana Raquel, ejemplo también de fidelidad y entrega, muestra el orgullo por haber tenido la oportunidad de ser también leal a Fidel. Yo soy, modeste aparte, buena bordadora, porque bordaba igual que ella. Pero lo que hacía mi hermana e hizo para el jefe, yo nunca hubiera podido hacerlo. Una consigna que dijeron en Oriente, en Santiago, Fidel es una estrella, está en la bandera. Y nosotras decimos, Fidel es el hombre más importante. Es, es, no en pasado, en presente. Es un hombre especial. Sentimos por él un cariño especial y lo seguiremos sintiendo siempre. Tanto para Raquel como para Dinora, Cuba debe hoy, más que nunca, garantizar la continuidad de la revolución. A Raúl hay que apoyarlo. Nuestro general de ejército fue fiel a su hermano y a la revolución. Y tenemos que ser fiel con él, igual que fuimos con el jefe. Su esfuerzo hay que recompensarlo con la lealtad. Eso es lo que hace falta, ser leal a la patria. Saber lo que es el escudo, la bandera, los signos, los atributos, todo. Enseñárselo a los niños desde chiquitos para que aprendan a amar la patria. Decirle todo eso y transmitírselo a la juventud. Que hay que luchar, porque él físicamente no está, pero están sus principios, sus ideas, sus logros, que los hizo para el pueblo, para nosotras. Nosotras con 85 años queremos luchar hasta el final. Y al general de ejército, yo le digo siempre, le decimos eso. Estamos dispuestas a todo, aunque tenga edad, pero exhortamos, porque mi hermana es como si fuera yo, que todo lo que tengan, como tienen ahora, lo defiendan y luchen, porque el jefe lo hizo para bienestar del pueblo, no para bienestar de él. Él casi no comía, casi no dormía, por ayudar a su pueblo y logró irse de este mundo de entre nosotros, que no se fue para siempre, se quedaron sus ideas. Se logró, lo logró verlo todo hecho. Con fidelidad absoluta y un inmenso amor, Lucía Lucinda Betancur Montenegro, conocida como Dinora, bordó los grados de comandante en jefe en el uniforme verde olivo de Fidel. Ese ha sido el mayor orgullo en su humilde vida. Yo lo único que tengo es eso, que eso es el honor más grande que yo tuve en mi vida, porque al no tener hijos ni familia, ese fue el honor más grande que tuve en mi vida, ser la que le hizo su trabajo, sus bordados, y que conmigo en mi corazón iban los grados de él a todas partes. Lo quería yo para que él supiera que la fidelidad mía no era de interés, era por ser fiel a sus criterios, a sus principios, que son los más grandes que existen en el mundo. Tiene de todo humanidad, valor. Como decía este pelotero, tiene las tres ejes, corazón, coraje, y la tercera, entre comillas, punto suspensivo. Y Dinora me sorprende cuando pone ante mis ojos, aunque solo sea por unos minutos, un símbolo nacional y universal, la charretera de Fidel, con sus grados de comandante en jefe. Y entonces, al estrechar en mis manos el rombo rojinegro, con la estrella al centro y las ramas de olivo y laurel, siento bien de cerca lo que conoce su pueblo. Fidel es Fidel, paradigma de sencillez y de grandeza. Luis Guillermo Rodríguez y Angélica Paredes, en Radio Rebelde. José Luis Guillermo Rodríguez, Luis Guillermo Rodríguez,